Entonces, no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerles recomendaciones. Y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho. Pero en el caso de que me dijera algo, le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar. Y dígame qué se hace en estos casos. ¿Me convierto en cómplice? ¿O represento con dignidad a mi pueblo? Entonces, no está en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata.